Bueno, lo que vamos a hacer es pintar un iris. Ponemos el papel. El papel. Tenemos que ver que esté bien centrado. Ahí no está centrado. Pintamos la pupila. Luego pintamos el color. Con el color que estamos pintando ahora. Tiene marrón. Un poquito de rojizo. Nos pasamos, le ponemos un poquito más de marrón. Negro. Hacemos girar el motor. Lo paramos. Paramos el motor. Le damos los retoques. Y luego, bueno, lo prensamos. Y cuando está prensado, queda así como este. Y luego, lo pate. Y luego, lo pate. Lo pate. Bien. Hacemos igual que está oración.